¿Andas buscando una solución definitiva a tus problemas de deudas? Pues presta mucha atención porque traigo para ti la solución Debt Freedom. Solamente tienes que llamar al 1-800-854-3030. Todo un personal espera por ti para que estés libre de deudas y tu crédito limpio. Esta es la camisa que yo uso para tarar, esta es la camisa, esta es la camisa, esta es la camisa que yo uso para tarar, esta es la camisa, esta es la camisa. La camisa, la camisa, la camisa, la camisa, la camisa. ¡Ey! Como debe ser, bienvenidos sean todos, no es por azarar, que llegue como una cortesía Dios una ronquida solución, o si una ronquida solución, o si usted sufre de acné del sueño, no duerme bien, tiene ronquido, tiene problemas, no se relaja, o si una ronquida solución le resuelve como debe ser, le venden la máquina, le arreglan la máquina, le tienen los accesorios, le da mantenimiento al estudio, todo lo que requiera para dormir bien, o si una ronquida solución, llame, llame al 849-271-6460. 849-271-6460, o si una ronquida solución, inmediatamente entrando en materia, vamos a ver, lo hizo de nuevo, el gran Rochi volvió a las calles del país, a alegrar a los barrios, dale ahí, con Rochi RD, dale. ¡Gracias! 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 ¿Vieron? El nuevo rollo. Miren este reto. Subirse arriba de Guacá le vacío. ¡Ay! Leónel Fernández habla hoy. Veamos ahí el post de Leónel Fernández. ¡Dale ahí! Como vieron, el ex presidente de Leónel Fernández, que no es tonto, sabe que este es un momento para elucírsela, para ponerse en el capitán lo vea. Ahora va a tener que analizar el discurso de Luis Abinader. Está tarde, pero parece que ahora fue que consiguió los cuartos de la transmisión. Parece que el día a día, buscando los llenos de la transmisión, fue la transmisión que pagaba. Parece que lo consiguió ahora. Había abonado una parte, pero no había pagado. Le toqué ahora a Leónel Fernández. Completó los cuartos de la transmisión y ahora le va a responder al gobierno, al discurso de Leónel Fernández. ¿De cuánto? ¿De cuánto? No puede hablar Karen Yapor. Miren las fotos de Karen Yapor, porque como ella está ociosa, con cuánto, millonario, el marido, dólares. Miren la nueva foto de Karen Yapor. Ahí lo vieron como corresponde y como debe ser. Señores, hay una situación lamentable que está ocurriendo con un actor dominicano, un joven actor dominicano que se llama Andy Iturbide. Andy desapareció todavía. Ojalá y en el momento en que ustedes estén viendo este video, ya Andy haya aparecido sano y saludo. Pero hasta el momento no ha aparecido. Y vamos a ver este video de denuncia que hace la madre. Ya incluso están ofreciendo este recompensa para ver si aparece. Recompensa con video. Recompensa real para quien en realidad ubique el paradero de él. Porque miren la denuncia que hace la madre de Andy de cómo las autoridades han desamparado y no la han ayudado según su denuncia a la aparición a dar con el paradero de Andy Iturbide. Que esperamos en Dios que sí aparezca. Adelante. Vamos el video. Descarrador, lastimoso de la madre de Andy Iturbide. Adelante. Yo he intentado hacer este video varias veces. Y la frustración no me lo permite. Señores, qué frustración. Nosotros fuimos el jueves a poner la denuncia con un sustento médico que decía que Andy es una persona vulnerable que debía ser buscada de inmediato por su condición médica y no nos aceptaron la denuncia. Esperamos las 24 horas a pesar de que médicamente es lo correcto que lo hayan empezado a buscar el jueves. Y ha sido, señores, una travesía que revisen las cámaras. Todavía hoy no nos dicen que han visto en las cámaras. Hay cámaras en el malecón. Hay cámaras en el hospital de Mata Hambre donde dijeron que él estaba. Una falta de coordinación entre las instituciones de aquí. Una falta de interés. Hay que matarse buscando contactos para que te escuchen. ¿Por qué Andy no tiene apellido, señores? ¿Por qué Andy no es hijo de un poderoso de aquí? ¡No es justo! ¡Queremos respuestas! ¡Queremos encontrar a Andy! ¡No es justo que porque sea Andy no lo busquen! ¿Dónde está la policía patrullando? ¡No la veo! ¿Dónde están buscando en las cámaras del 911? ¡No lo veo! ¿Por qué hay tanta falta de interés y falta de coordinación entre las autoridades, señores? Aquí la sociedad civil, amigos, allegados, gente que ni lo conoce, está tirada a la calle. La policía no está haciendo nada con las pistas que nosotros mismos les estamos dando. Por lo menos, no vemos que estén haciendo nada, señores. Y es el día 3. Por favor, alguien atienda esto, señores. ¡Su vida vale, señores! ¡Su vida vale mucho! ¿Cómo es posible que porque no sea una persona hijo de alguien de poder no se esté atendiendo? ¡No es justo! ¡Es desastre tan grande cuando yo he sido testigo que aparecen de una vez cuando se tratan de otras personas de apellido! ¡Lo mínimo aparece, señores! ¡Lo mínimo! Yo exijo que ustedes respondan como autoridades. ¡Respondan o nos van a latirados a la calle! Otro suceso que lamentablemente se enlutó este fin de semana fue lo que pasó con el escolta de Jan Alain y un locutor de nombre, creo que Manny Mende. Manny Mende, lamentablemente víctima de un atraco, pues perdieron la vida. Vamos al post para que veamos la cara del escolta de Jan Alain. Ahí lo vieron, ahí lo vieron, ahí pudieron verlo. Bueno, qué pena, qué pena que pase esto, que todavía la delincuencia siga cobrando vida, que se siga ocupando las calles del país. Hay un plan de seguridad que tiene que piloto ahí en, ¿cómo se llama?, en Cristo Rey, pero esperamos que ese plan de seguridad pueda aplicar, se pueda aplicar en todo el territorio nacional y que sea efectivo para todos. El que no cubre vida humana. Señores, miren quién viene en la portada de las mascotas y en la portada de las mascotas y los cuadernos para este año escolar. Miren quiénes. ¡Adelante! Ahí nada más reconocieron ustedes una cara, la del alfa, pero estarán la insuperable. Ahí la vieron, la insuperable. Y el alfa en la portada de las mascotas y los cuadernos de los muchachos. Bueno, bien, son son dos artistas dominicanos, pero está bien, son dominicanos. Bueno, uno dirá, ¿por qué no son dos artes aquí y medio? Sí, yo creo que las mascotas oficiales sí, pero ustedes saben que estas mascotas son del sector privado y se hacen para atraer público, para que el muchacho se la compre a los jóvenes. Y para llamar la atención, se hace con artistas que están pegados en el momento. En este caso, será el alfa y la insuperable en la portada de mascotas y bicicletas. No, mascota y cuadernos. Ya lo saben cuando llegamos al final del no es por azarar en el día de hoy. Cuídense mucho. Hoy tenemos en nuestro canal de YouTube la entrevista que le hicimos a Angelina del Cucharón, una joven de las redes, un personaje de las redes que hace un gran trabajo social. Angelina del Cucharón, aquí mismo en nuestro canal de YouTube. Quédense bien pendientes siempre al canal de YouTube, porque venimos con cosas nuevas, nuevos contenidos. Buenas sorpresas para todos ustedes. Quédense ahí. Gracias. Dios los bendiga a todos.